Un partido prácticamente para cumplir, pero con las ganas de hacer un buen partido, de despedirnos bien. Tenemos que pensar porque sabemos que los puntos que perdimos acá en casa nos hayan dado... se haya presentado otra situación en esta última fecha, pero nosotros vamos a tratar de despedirnos de la mejor manera, tratando de ganar, porque necesitamos también sumar todo lo que se pueda para el próximo campeonato. No, no, no hemos hablado nada, no sabemos qué va a pasar, solamente estamos enfocados en terminar de la mejor manera este campeonato, tratando de ganar, como les decía, y bueno, de ahí en más yo creo que la dirección hablará con nosotros y nos dirán qué es lo que va a pasar después. Sí, en lo personal seguir trabajando, tratar de seguir creciendo, de seguir aportando al equipo, y bueno, también en lo grupal hemos visto que el equipo ha ido de menos a más, ahora, como les mencionaba, estamos con un pesar porque sabemos que si hayamos sumado un poco más acá de local, no dejar escapar las unidades que dejamos escapar, hayamos estado en otra situación. Sí, sí, tenemos entendido recién que vamos a jugar en Colcapirgua, una cancha que conocemos, ya hemos jugado ahí, hemos entrenado también, esta semana no lo hemos podido hacer, pero bueno, sabemos cómo es el escenario y así que tenemos que acomodarnos a lo que hay acá.